Vamos a continuar con otro titulado Paño Chicho A ver como suena mi banda pereña ¡Dice! 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 A ver como suena mi banda pereña ¡Dice! 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 Tío Agustín Estrada ¡Puro paredón, opa! Abagabé, se quiso unando irán a ver 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 Ahora la familia salvador Sol ¡Sale pues! ¡Hay nada más que el hombre! Ahora que estamos de fiesta, estamos de fiesta festejando El Día del Padre